Cantar es propio del que ama, cantar es orar dos veces, decía San Agustín. El músico como cristiano tiene una misión importante, ser una instancia real de comunicación entre Dios y la comunidad. Y bueno, yo doy gracias a Dios porque Él se fijó en mi vida y con eso, con lo poco que puedo, pues le alabo a Él. Estos jóvenes pertenecen al Ministerio de Alabanza Rey de Gloria de Zacacoyo, quienes llenan de alegría y fuerza con sus alabanzas, tratando de transmitir el amor de Cristo a la comunidad. Es una iglesia evangélica que no cuenta con los recursos suficientes, con las ofrendas de los asistentes están terminando de construir el templo, lo que no les ha permitido reparar algunos instrumentos y comprar otros que hacen falta. Hay ocasiones en las que quizás un micrófono nos ha dejado botados, que de repente una espiga se arruinó y pues hemos estado ahí siempre intentando solventar los problemas. El plato conocido como hi-hat, que son los dos que van juntos, pues están rajados, no por mal uso, sino por el paso del tiempo. El redoblante o caja como se le conoce, el stand donde ella va, pues ya dio su vida útil. Ni los problemas técnicos ni el mal estado de algunos instrumentos los detiene. Remientan cualquier cosa que se ha arruinado, porque sus corazones están dispuestos para seguir orando por medio de la música. Hijo de Dios, recíbelo y recíbelo. Estos jóvenes quieren seguir con la música la manera más completa de expresión. Y uno de los mejores para alabar y comunicarse con Dios. Su ayuda será de bendición si tiene instrumentos musicales que fortalezcan este ministerio. Si hay alguna persona o institución que esté en la buena voluntad de ayudarnos, pues la prioridad ahorita sería lo que es la batería. Llámenos al 7803-2554. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.